Estamos ministrando, seguiremos ministrando sobre Guardar el pacto, guardar la Torah, guardarse en santidad Y es un tema no nada más especial para varones Sino para toda la quejilá El no vertir en tierra El no vertir en tierra Recordamos los pecados de Er y Onan Que eran hijos de Judá y vertieron en tierra Y Yahweh les quitó la vida por derramar su semen en tierra Vamos a poner un subtítulo hermanos La influencia del mundo Y vamos a ver varios puntos rápidamente Cómo va a influenciar el mundo Está influenciando el mundo A la humanidad pues en sí Como número uno la publicidad La publicidad de modelos De modelos de hombres y de mujeres Y presentan en la televisión Anuncios de cremas, etc. Para que la mujer sea más bella y no tenga arrugas Pero eso solamente es una fantasía Nada puede quitar las arrugas Es señal del envejecimiento Y la mujer Crea un falso concepto De que puede ver esos anuncios Al ver esos anuncios y utilizar esas cremas Puede ser como esas mujeres Pero hay mujeres bellas Físicamente Pero están muertas espiritualmente Están podridas Huelen feo Y hay mujeres que no son tan agraciadas físicamente Pero son bellas porque aman al Al eterno Y siguen su Torah La mujer Kadosh No se fija en esos comerciales Del diablo Escuchaste bien hermana La mujer Kadosh No idolatra a los modelos Generalmente todas las modelos Son satanistas Tú no tienes por qué idolatrar A una satanista Ni tú hermano A un modelo Que salga ahí Super musculoso Etcétera Ellos se inyectan cantidad de sustancias Para aumentar El volumen muscular Con un poco de ejercicio Aumentan su músculo Eso no es lo que interesa Lo que interesa es tener más Jochma Más sabiduría Del Ruach HaKodesh Aleluya Así que todo lo que tú veas Eso es la influencia del mundo El bombardeo Modelos Hombres y mujeres Todo eso Los Kadosh Lo desechamos No nos interesa eso Aleluya Vamos a Levítico Vachicra 15 Levítico 15 Y entonces después viene La desesperación Y la angustia Decir Pero ya me puse esas cremas Y gasté tanto dinero Y no soy tan bella Como esa persona Porque todo eso es fantasía Eso es cosmético El cosmos Mi amado No existe Existe el universo La palabra cosmético Viene de cosmos Y no existe el cosmos No hay cosmos Hay universo Y la palabra cosmético Que viene de cosmos La crió el diablo Es una máscara Es una máscara Pero nosotros no necesitamos De máscaras Mi amado Aleluya En Levítico 15 Dice lo siguiente El Pazuc 1 ¿Quién lo tiene hermanos? Habló Yahweh a Moshe Y a Jarón Diciendo Hablad a los hijos De Israel Y decirles Cualquier varón Cuando tuviera flujo De semen Será inmundo Y esta será Su inmundicia En su flujo Sea que su cuerpo Destiló a causa De su flujo O que deje de destilar A causa de su flujo Él será inmundo Y después sigue ministrando Que todo lo que tocares Será inmundo Su cama Su sillón Donde se siente Se sienta en una alfombra Será inmunda Porque se está refiriendo Yahweh aquí A derramar en tierra No a que el varón Tenga sus relaciones Sexuales normales Con su pareja Con su esposa En un En un sagrado matrimonio Por así decirlo Se está refiriendo A sus pensamientos Lujuriosos Por eso hay Tanto desorden En el mundo actual Decíamos hace Varias semanas Que ciertamente Nos enteramos De asesinatos De robos De secuestros Etcétera Pero todos los días Y a cada segundo La gente ofende a Yahweh Ofende a Dios La manera de ofenderlo Es que la gente Está derramando en tierra Masturbándose Viendo revistas Pornográficas Masturbándose en el cine En el teatro Es lo que hace la gente En los dance tables Es lo que hace la gente Derramar en tierra Y derramar en tierra Es un pecado De muerte Es un pecado Que lleva a la muerte Vamos al número que sigue Cuanto mayor Sea la victoria Sobre la inmoralidad sexual Cuanto mayor Sea la victoria Sobre la inmoralidad sexual Mayor Será la iluminación espiritual Que se obtendrá Del Ruach HaKodesh Entonces hay más Hay mucha lucha Pero entonces Mayor sea la victoria Sobre la inmoralidad sexual Mayor será la iluminación La recompensa Que da el Espíritu Santo El Ruach HaKodesh Aquellos que obedecen Se obtiene una bendición tremenda Los dones del Ruach HaKodesh Sabiduría Entendimiento Conocimiento Etcétera Sabiduría Conocimiento Ciencia Piedad Todos los dones De sanidad Todos los dones De hablar en lenguas Todo eso Solamente se da En los Kadosh En los que no derraman En tierra Lo demás es del diablo Todo lo que tú has visto Que hablan Esos son mentiras De satanás Debe ser un lenguaje Bien articulado Eso no se da En las personas Más que impuras Lo realmente El Kadosh Se da en los Kadosh Número que sigue Quitarse fantasías Satánicas De la cabeza Quitarse fantasías Satánicas De la cabeza Cualquier fantasía De estarse imaginando A una mujer desnuda Recuerda que aquí Se ministra Fuerte Aleluya Cualquier fantasía De estarse imaginando A una mujer desnuda O a un hombre desnudo Eso es satánico Mi amado Eso hay que quitarlo De la cabeza Eso no sirve Por eso dice El Eterno A través del profeta Que se quite El iniquo Sus malos pensamientos No las acciones Las acciones vienen después Primero empieza a haber pornografía Después acaba violando A las niñas Entonces hay que quitarse Toda fantasía De la cabeza Los Kadosh Los Kadosh Las mujeres santas Los hombres santos No tenemos fantasías Satánicas en la cabeza Solamente pensamos Cosas santas Puras Limpias Aleluya La gente que tiene Fantasías satánicas No ha nacido de nuevo Siquiera No es salva Bíblicamente hablando Porque está pecando En su pensamiento Y tal cual es Su pensamiento Tal es Él Dice Yahshua Número siguiente Pensar Cosas Sagradas Trascendentales Solamente Pensar Cosas Sagradas Trascendentales Ah Es que si una persona Está pensando Cosas satánicas Fantasías Etcétera Es que Ve eso Ve eso Ve eso En la televisión Ve eso En el cine Ve eso En un periódico Ve eso En una revista Pornográfica Y va y compra Sus videitos 3x Y acaba Masturbándose Y derramando En tierra Y causando La ira Del eterno Y la ira Del eterno Está sobre Esa persona Y esa persona No va a prosperar En nada Y inicia un negocio Quiebra Sus hijos Van a estar perdidos En las drogas En el satanismo Por eso Está el mundo Así Mi amado El mayor Pecado Del mundo Es el pecado Sexual Por eso Destruyó A Sodoma Y Gomorra No los destruyó Por rateros Ni por secuestradores Sino por el pecado Sexual No mandó El diluvio Porque fueran Rateros No Algo de eso No El pecado Sexual Así que los Kadosh Solamente pensar Cosas sagradas Trascendentales Tú veniste a esta Quejilá Porque el Ruaj A Kodesh Te trajo No veniste Por tu propia Voluntad Porque nunca Hubieras venido Te trajo El Ruaj A Kodesh Barú Hesem Y ahora Al aprender la Torah Pasas de un estado A otro Estabas acá Yo estaba acá Pasamos acá Pensamos Kadosh Kadosh Aleluya Número que sigue Satanás Envía Fantasías Y pensamientos Cargados De oscuridad Satanás Envía Fantasías Y pensamientos Cargados De oscuridad Para que cosa Hay que hacer Ya lo habíamos Administrado Anteriormente Quemar Toda esa porquería En el fuego Bendito Del Ruaj A Kodesh Hermanos Varones Hermanas Si tú Si tú Todavía no tienes Un grado De espiritualidad Grande Pídeselo Al Eterno Ahora Si tú Todavía no tienes Un grado De espiritualidad Porque acabas De entrar A esta Quejila A esta Congregación Y vas Aprendiendo De la Torá Y todavía Tienes Pensamientos Que vienen A tu mente Que no son Tuyos Te los envía Satanás Quémalos De inmediato En el fuego Del Ruaj A Kodesh No Consientas No sigas Pensando No sigas Consintiendo El pensamiento Que te mandó Satanás De oscuridad Voy a ser Claro Aquí Si te manda Un pensamiento De imaginarte Una mujer Desnuda Varón Desvía Rápido Tu mirada Pero no la física Porque es un pensamiento Piensa en algo Kodesh De inmediato Rápido En cosas De la Torá Aleluya Porque si tú Te empiezas Empiezas a consentir Que Satanás Te meta Ese pensamiento Y no solamente eso Y lo empiezas A maquinar Acabas En las garras Del diablo Y tus hijos Se pueden perder En el mismo infierno Así que hay que Quemar esos malos Pensamientos En el fuego Del Ruaj A Kodesh El fuego Purificador Ya ministré Hace mucho tiempo Una predicación Sobre el fuego El fuego Es bueno Pero también Puede ser malo Nos podemos Comer una rica Carne asada Con el fuego Pero con un arma De fuego Se mata a una persona El fuego Del Ruaj A Kodesh Es único Es fuego Purificador Así que si tú Vas creciendo Y tú todavía Tienes luchas Quema eso En el fuego Del Ruaj Kodesh Y yo no quiero Pensar eso Y vas rápido A la Torah Pensamiento Un pasuk Un versículo De la Torah Se puede hacer Claro que se puede hacer Aleluya Número que sigue Un espíritu De necedad Un espíritu De necedad Es decir De un necio Que se le ministra A la Torah La palabra Que no entiende Que sigue Luguriando Abre las puertas A Hasatán A Satanás Tiene un espíritu De necio Un espíritu De necedad No entiende Lo que es la santidad Y tiene entonces Pensamientos Lujuriosos Porque le abre Las puertas A Hasatán Hay que cerrarle Las puertas Al diablo Hermano No va a dejar Ni siquiera Una rendijita Esa persona Con ese espíritu De necedad Si sigue Neciando Sus lujurias Va a acabar En el mismo Infierno ¿Podemos seguir? Aleluya Ahora Por lo tanto ¿Qué hay que hacer? Apartarse De inmediato De esto Porque escuchen Bien hermanos Varones Pero también Es para ti Hermana Hay ataques Satánicos En masa Que intentarán Vencerte Escucha bien Como son Los últimos tiempos El diablo Está atacando Pero de una forma Masiva Terrible Como no te puedes Imaginar Entonces ¿Qué intenta Satanás Si tú ya estás acá? Va a intentar Vencerte ¿Qué tienes que hacer? Orar Ayunar Estudiar la Torah Mientras más ayunes Más fuerte Estarás espiritualmente Maruj Hashem Aleluya Aleluya Tienes que pedir De inmediato La protección De Yahshua Y tienes que pedir De inmediato La protección De Malajim Escuchen bien Lo que voy a decir Porque es real Me está buscando Ahorita mucha gente Que tiene ataques En masa De demonios Pero por su propia Necedad Y están pasando Los demonios ya Se están volviendo Más descarados De lo que eran De la cuarta A la tercera dimensión Eso antes No se veía Porque ellos Saben que falta Poco tiempo Les queda poco tiempo Les queda poco tiempo Aleluya Aleluya Y están pasando De la cuarta A la tercera dimensión Y me llegan a consultar Y me dicen Oiga ¿Qué se puede hacer Porque mi niña Habla con dos amiguitos A las tres de la mañana? ¿Qué amiguitos son? Duendes Demonios ¿De dónde sacaron El invento de los duendes? No es ningún invento Es parte de De una característica Que toman los demonios Para pasar De la tercera De la cuarta A la tercera dimensión Entonces tú tienes Que pedir La protección De Yahshua Y tienes que pedir La protección De los malajim De los santos ángeles Punto que sigue Hermanos El que cuida El pacto Los pactos De la Torah De Yahweh Es Bendito Es bendito Y si está bendito Es que es bendecido En todo Y tiene regocijo Tiene gozo En su corazón Tiene shalom Tiene paz No tiene que andar Desviando sus ojos A ver otras mujeres Más que a la suya Y eso por amor Para los que somos casados Y tú hermano soltero Guárdate No peques No peques Si te manda un pensamiento Satanás Quémalo Pero si sigues viendo Pornografía Eso es lo que Esa es la El arma principal De Satanás Para estarte Metiendo Esa porquería En la cabeza Tienes que quitarte De inmediato eso Rápido Porque eso lleva Muerte y muerte Eterna Precisamente con el diablo Número que sigue Todas tus pasiones Y todas mis pasiones Deben ser para bien Para los que guardamos El pacto Nuestras pasiones son Para bien Jamás son Para mal Todo es para bien Bendecimos a la gente Ayudamos a la gente Y la gloria Solamente es para Yeshua Todas nuestras pasiones Si antes gritabas En el fútbol Ahora vas a alabar Con más gozo acá Aleluya Todas tus pasiones Hay diferentes temperamentos Entonces el Señor Nos quita el mal carácter Eso si nos quita Pero no nos quita El temperamento El temperamento Puede ser un temperamento Muy fuerte Pero no el carácter Eso si se fue El mal carácter Que tu y yo Teníamos se fue Pero el temperamento Ahí si somos Somos diferentes También Tú puedes alabar Nada más con las manos Acá Pero ya Según tú Estás alabando Con las manos En alto Por más que yo te diga Que levantes las manos No las vas a levantar Porque tu temperamento Es hasta acá Tu fe llega hasta acá Pero mi fe es grande Entonces levanto las manos Hasta arriba Aleluya ¿Cuántos hay acá? Número que sigue La depresión Y el cinismo No tienen cabida En un K2 En una mujer santa La depresión Ya dijimos que la depresión Es satánica Y el cinismo No tienen cabida En una persona K2 Que guarda Los pactos De Yahweh La persona Se vuelve Cínica Las personas Casadas Sobre todo Las mujeres En este caso Voy a poner este ejemplo Una mujer Que anda con varios hombres Se vuelve cínica Dice Si Me acuesto Con tantos Y Pierde la vergüenza Su conciencia Está cauterizada Está llena De demonios Número que sigue Hermanos Escuchen muy bien Esto Anótenlo Por favor El que guarda Los pactos Adquiere El poder Porque dijo Yeshua Recibiréis Poder Pregúntate Ya lo tienes Recibiréis Poder Si no lo tienes Ponte a pensar El por qué no Adquiere El poder De salir Al mundo Y traer Y traer Vida A aquellos Que están Atrapados En las garras De satanás Eso es mucho Muy importante Adquiere El poder De salir Al mundo Y traer Vida Estaban Estaban Muertos Gracias A Yashua Aquellos Que estaban Atrapados En las garras De satanás Y cuáles son Las garras De satanás La red De pasiones Degradadas Y de miedos Irracionales Porque no nada más Una persona puede ser Depravada Sexualmente A lo mejor Tiene un miedo Irracional ¿Por qué tienes miedo Cuando a una persona Se le manifiestan Los demonios? Quiere decir Que no tienes poder Porque Yashua Yashua Hamashia dijo Y recibiréis Poder Y si se manifiesta Una persona Aquí O allá en la calle O en mi casa En tu casa O en mi consultorio O donde yo voy Se manifiesta No tengo que tener miedo Porque Yashua Está en mi Aleluya Y si tú tienes miedo Pregúntate entonces El por qué ¿Será que no estás Estás vertiendo en tierra? ¿Será que tienes un Un dispositivo ahí Adentro? ¿Es un abortivo? ¿Será que utilizas Condón? ¿Cómo vas a tener El poder? No se puede Tener el poder así Se tiene que vivir En santidad Baruj Hashem Aleluya Entonces Si tú estás Haciendo algo Indebido Quítatelo Y quítatelo Rápido Porque ya viene El rey Anunciamos El miércoles Y el día de ayer Que miles y miles De judíos Ortodoxos Creyeron En Yeshua Como el rey Como el salvador Esa es una señal Indudible Que el rey Ya viene Y ya salieron Los judíos A evangelizar Llevando la Torah No doctrinas De Roma Sino la Torah Si estás Escuchando Aleluya Entonces Cuando una persona Tiene la bendición La unción Ah Tiene el poder ¿Por qué? Porque se guarda Porque no vierte En tierra Ese es uno de los aspectos Más importantes Y que pocos Se tocan Pero aquí Lo estamos tocando ¿Para qué? ¿Para molestarte? No Es para tu bien Para tu bien Jamás Entonces Correrás Cuando una persona Se manifieste No correrás Porque sabes Que tienes El ruaj De Yeshua Aleluya Aleluya Yo iba Predicando La Torah En la calle Iba con Mi Kippah Iba yo Orando Al Eterno Y un grupo De satanistas Venía Enfrente De mí Yo me quedé Mirando Lógico El choque Espiritual De inmediato Y eso fue El jueves El jueves Y yo Ate diablos En el nombre Yeshua Hamashiach Es lo primero Que tenemos que hacer Amén Aleluya Bueno Y los satanistas Se abrieron Y yo pasé Por en medio Ahora Yo no me volteé A verlos A mí no me interesa Ver porquería Pero yo si Si sentí Sus miradas Porque eso se siente Hermano Eso es espiritual No es que yo haya Volteado A ver si me estaba A mí Yo que voy a voltear A ver porquerías Hermano Si tú te bajas De la banqueta Dice Pasen No Ustedes Son más Más Que yo Ustedes son hijos De satanás Yo soy hijo De Yeshua Soy menos No hermano No tengas miedo De nada Aleluya Y si nos pasa algo Es porque el eterno Lo permite ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Entonces El que tiene La unción La bendición Y el poder Sale al mundo Y trae las almas Atrapadas De las garras De satanás De las tinieblas Lo pasa A la luz A la orde Yashua Hamashiach Pero no nada más De cosas De pasiones Degradadas No Sino de miedos Irracionales Una persona Que tiene un miedo Irracional Que no razona Porque tiene miedo Quiere decir Que no tiene el ruajaco De eso en su vida Número que sigue Aquel que guarda Los pactos Inculca El amor A Elohim Inculca El amor A Elohim A otros Y el temor A él A Yahweh Ese es el que Inculca No anda de chismoso Perdiendo El tiempo En chismes No nada más De boca a boca Sino hasta en el internet Pregúntate ¿No será que no tienes la unción Porque estás chismeando En internet Con los hermanitos? ¿Estás perdiendo el tiempo Con los hermanitos? ¿Qué te interesa a ti La vida de los demás? Nuestro dedo Debe estar hacia acá ¿Cómo está mi vida? No pierdas el tiempo Chismeando en internet ¿Quién escuchó De este grupo? De este otro grupo De ese otro grupo Sobre todo Los jóvenes Deja de chismear Ya Ya Deja de chismear ¿Cuándo vas a tener La bendición La unción Y el poder De Ruach A Kodesh? El mundo se está perdiendo Y tú entre los chismes En el internet No hay tiempo Para chismear ¡Aleluya! Inculca Entonces El que tiene El que guarda Los pactos El amor A Elohim Y el temor A él Número que sigue Adquiere El poder El poder ¿El poder de qué? De que hable Y la gente se arrepienta Una unción Para echar fuera demonios Y solamente La honra Y la gloria Es para Yahshua Hamashiach Y entonces Vienen los dones Y el eterno Te puede equipar Todas las Barbaridades Que has Tú hemos visto Del canal Enlace Y tanto Falso predicador Que anda por ahí Con sus dones De sanidad Se está sanando El diablo Mi amado No está sanando Yeshua Y le sacan Dos demonios Y les meten siete Número que sigue El que guarda Los pactos El que no Vierte en tierra Enseña la Torah Enseña la verdad Una persona Escucha bien hermano Una persona Que aborrece la Torah Seguramente Está vertiendo en tierra Por eso aborrece La Torah Por eso aborrece Que va a amar La Torah Que es la verdad Se está derramando Su semen en tierra ¿Cómo va a amar La Torah? Es lo mejor Lo máximo Porque es la Torah Viviente Yahshua Hamashiach Enseña la Torah Ama la Torah Y la Torah Es la verdad El número que sigue Tiene propósitos Elevados Tiene propósitos Elevados Tu propósito No tiene que ser Mediocre Mi amado Yo no estoy hablando De que te vuelvas millonario No estoy hablando de eso Tu propósito Tiene que ser Que si antes Ayunabas un día A la semana Ayunes dos después Tres después Y si es posible Toda la semana Tu propósito Tiene que ser Leer más la Torah Leer más la Taná Completa Tu propósito Tiene que ser Ir y llevarle El alimento Espiritual A los perdidos El número que sigue El que guarda Los pactos Es un hombre O una mujer Purificado 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 La sangre bendita Del Mesías Perdona De todo Pecado Pero como va A perdonar A una persona Como va a cubrir La sangre preciosa Del Mesías A uno que se está Masturbando Con la mente No lo cubre Lo cubren Tinieblas Como va a cubrir La sangre bendita Del Mesías Yashua A una persona Que se pasa Viendo pornografía En revistas En televisión En periódico En el cine No lo cubre La sangre bendita Del Mesías Está expuesto A las garras De Satanás Él y toda Su familia Su negocio Todo está expuesto Pero una persona Que está purificado Que guarda Los pactos Entonces La sangre bendita Del Mesías Lo cubre Pregúntate No tendrás Ahorita vamos a hablar De eso De los métodos Anticonceptivos No estarás Vertiendo en tierra Sabías que el dispositivo Es un abortivo Ya lo había yo Ministrado Muchas veces Lo he ministrado El dispositivo Es un abortivo Aunque me digan Los médicos De Tehuacán Y de toda la región Y del mundo entero Que estoy loco Es un abortivo Causa muerte El dispositivo Es de cobre Puede ser Como una espiral O una T en cobre Tiene hilitos Yo nunca puse uno Bendito eres Yeshua Lo que hacía yo Era quitarlos Quitarlos Y llegaban las mujeres Me dijeron Que es cuando Tienen que estar Mestrando No se necesita eso Se lo quiere usted Quitar Si Ya rápido La enfermera Rápido Prepara todo Y a quitar esa porquería El dispositivo Es un cuerpo extraño Si te entra Un cuerpo extraño Al ojo El ojo Empieza a llorar A llorar A llorar A llorar Hasta que expulsa Esa basura Es lo mismo El dispositivo La primera reacción Que provoca el dispositivo Sangrados abundantes Porque no está En el plan de Dios Eso Dos Provoca infecciones Tres Se encarna Cuatro Llega a encarnarse En un bebé A veces Nace el bebé Y el dispositivo Viene encarnado acá Y hay que abrirle Al bebé el brazo Para sacar el dispositivo Y después suturar Coser Y que no será Ya cuando el bebé Se está formando Ahora Pero voy a hablar De antes Cuando está El dispositivo Lo que produce El dispositivo O lo que hace El dispositivo Es que Haya macrófagos Que son unas células Que se tragan Se comen A los demás A las demás células Entonces Cuando el hombre Vierte sobre su mujer Aparentemente Está vertiendo Sobre su mujer No Está vertiendo En tierra ¿Por qué? Porque a la hora Que los espermatozoides Entran a la vagina Y no estoy cometiendo Ninguna irreverencia Por estar en este altar Aleluya Porque es creación De lohim Lo que hacen Los macrófagos Es comerse A los espermatozoides Muerte Porque el espermatozoide Es vida Entonces Hermanita 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 Si tienes el dispositivo Te lo quitas Y rápido Porque ya viene el rey Porque si no Con todo dispositivo Te vas a quedar Aquí a la gran tribulación Porque estás matando Entiéndelo Para eso vienes A esta Keila Barugashem Y si tienes dispositivo Con esta plática No tengas relaciones sexuales Hasta que no te quites Esa porquería Porque si no Estás matando Cada vez que tienes Tus relaciones sexuales Sí, eh Muy satisfactorias Estás matando Y tú Tu marido Te estás condenando Así que no tengas Relaciones sexuales A que le quites Esa porquería A tu mujer Que tú mismo Conceptiste Que se lo pusieran Ahora me han llegado Casos Que van a centros X del gobierno Y les ponen El dispositivo Sin que se den cuenta Después de un parto Y ha pasado a veces Llegan las gentes Y me dicen Doctor no me he podido Embarazar Tengo tres años Estuve en un bebé No tomo nada Oiga Sáquese un ultrasonido O una rodura Ahí sale el dispositivo Tiene usted el dispositivo Nunca me di cuenta Doctor Y ya se lo retiramos Y al mes O dos meses Embaraza Vida 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 Aleluya No muerte No será que por eso Te va mal No será por eso No encuentras trabajo Eso es para todos No es para nadie En especial No vais a decir Ay hablo de mi Quítate esas niñerías Eso es vertir en tierra El condón Es vertir en tierra también Porque mueren Los espermatozoides En el hule Ese es vertir en tierra Se está pecando La ira de Adonai Va a caer Sobre esta tierra Perdida Y pecadora No tanto por los asaltos Y algo de eso Por los secuestros Y las matazones Todo el tiempo Se está matando Todo el tiempo Desde que iniciamos Este culto A Elohim Yahweh ¿Cuántas personas La inclinación A hacer al mal Ya no se hace mal Porque se está purificado Por la sangre bendita Del Mesías Porque se guardan Los pactos completos Aleluya Aleluya Todo varón Y toda mujer Que todavía no entra A guardar la Torah En serio Tiene inclinación A hacer el mal Tiene mugre Excremento en su cabeza Y todo el tiempo Está pensando En hacer el mal Ya lo ministraba Yo ayer hermanos Si tú vas en la calle Y dices Bueno Le voy a preguntar Ese que va En la banqueta Del frente ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Señor ¿Qué está usted pensando Ahorita? Acabo de hacer Un buen negocio Ya lo ministré ayer ¿Qué hizo? Trancé a mi vecino Hice un buen negocio Para ellos Eso es hacer Un buen negocio Robar Y te atraviesas A la banqueta De enfrente Y le dices A la señorita Que va ahí Señorita Entre comillas Oiga ¿Usted cómo está? Yo veo novelas Asquerosas Eso es lo único Que te van a decir Mal 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 Pecado Pecado Inclinación A hacer el mal Pero los Los que estamos En los pactos Los que amamos A Yahweh Los que le tememos Estamos cubiertos Por su sangre preciosa Y entonces Escucha bien hermano Abre bien tus oídos Mi amado Te hablo así Porque te amo Aleluya Y falta poco tiempo Y poquito somos Los que nos vamos De gozo y paz La inclinación Al mal Se va La inclinación Al bien Viene Porque es el Roah Hakodesh El que ministra Tú no le deseas Mal A nadie Ya Pero mientras Tú tengas Ese dispositivo Mientras Tú uses Condón Mientras Tú Viertas En tierra Vas a estar Chismeando Y causando Mal Con tu lengua Asquerosa Venenosa Todo El tiempo Inclinación A hacer el mal Todo El tiempo Eso te lo tienes Que quitar Porque si no No te vas Nada Inmundo Entrará Al tercer cielo Pregúntate Pregúntate Te vas Tienes la unción Para eso Veniste hoy Si te sientes mal Ese es tu problema Te tienes que arrepentir Y apartar de tus pecados Y rápido Si no contó Y tus condoncitos Y tu dispositivo Te quedas A la gran tribulación Y tu varón También Quítale esa porquería A tu mujer Aleluya Si se escuchó Aleluya Baruch Hashem Gloria a ti Padre Número que sigue El que guarda Los pactos Tiene la Shejina Que es la Shejina La presencia Divina El Raja Kodesh Está en él Bendito sea Su nombre De Yeshua Tiene la presencia De la Shejina La presencia divina Tiene la Shejina Solamente habla Cosas puras No está chismeando Ni causando problemas Tiene la Shejina Alguien que tiene La Shejina No puede hacer el mal Porque tiene la presencia divina Que comunión Hay la luz Con las tinieblas Número que sigue El que guarda Los pactos Es protegido De los perversos Aleluya Es protegido De los perversos ¿Por qué? Porque guarda El pacto Y por lo tanto Se guarda En pureza Sexual El que guarda Los pactos Se guarda En pureza Sexual Y entonces Tiene la Shejina Y santos Malajín Acampan Alrededor de él De ella Y es guardada De cualquier Perverso Hijo del diablo Que se quiera acercar ¿Quién está entendiendo? Aleluya Número que sigue Cuando se resiste La tentación Los revestimientos De la maldad Se rompen Cuando se resiste La tentación Los revestimientos De la maldad Se rompen Y sobre esto Podríamos explicar Mucho La brujería Existe Hermano El vudú Existe Después vamos a hablar De eso Y la magia negra Y toda esa porquería Existe Prohibido Por Yahweh En la Torah Deuteronomio 18 Verso 10 en adelante Nos vamos para allá Entonces Si una persona Resiste La tentación Sexual Todo lo malo Se va Si Yosef José El hijo De Jacob Hubiera pecado Pero no pecó Hubiera pecado Con La esposa De Potifar El pueblo De Israel No sería El pueblo De Israel Mi amado La casa De Israel Tú y yo No estaríamos aquí Ese varón Se guardó En santidad Y tenía Testosterona En su sangre Y tenía Deseos sexuales Porque no era Un muñeco De madera ¿Quién está Entendiendo? Pero se pudo Guardar Se supo guardar Se guardó Por amor A Elohim Temía A Elohim Aleluya Y entonces Viene la casa De Israel Para un Hashem Aleluya Recuerda La bendición Que dio A sus hijos Jacob Número que sigue El sadiquín Es decir El justo Ya pasó Tentaciones Sexuales Realmente Severas Voy a volver A repetir esto El sadiquín Ya pasó Tentaciones Sexuales Realmente Severas Ya Se pasaron Y se pasan No hay Un solo Varón Si estás Escuchando Hermano Que no pase Tentaciones Sexuales Severas Severas Fuertes Pero si Pero si se pasan Esas tentaciones Se vuelve Un kadosh El eterno No puede Llamar A una persona Ven Sírveme No 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 Él le habla A la gente Que vio Que resistió Una tentación Sexual Y otra Tentación Sexual No estoy Hablando De otros Pecados Estoy hablando Nada más De la tentación Sexual Y cuando Resiste Una tentación Sexual Y resiste Otra tentación Sexual Y resiste Otra tentación Sexual Y dice No al pecado Sexual Y se guarda Para Yahweh Yahweh lo llama Y lo usa Aleluya Aleluya Abraham Isaac Jacob Moshe Y todos Los santos Alabado Es el eterno Se pasan Tentaciones Sexuales Hace mucho Tiempo Yo vivía En Puebla Y vivía Yo solo En un departamento Y estaba yo Estudiando Porque ya Era mi examen Final de Pediatría Y estaba yo Memorizando Los temas Etcétera Y llega una Mujer Y toca Y le abro Y ahora Aquí le abrí La puerta Se metió Yo tenía Ese departamento Alfombrado Y demás Se acostó Lo que te estoy contando Es verdad No tengo por qué Estar mintiendo acá Se acostó Y me invitaba A ella A tener relaciones Sexuales Y me dijo Ven Javier Enviarla Por el diablo Por quien más Ven Vengo a estar contigo Y me jalaba Para que yo me cayera A la alfombra Yo no sabía El nombre del eterno Pero lo que si Mencioné Es Jesucristo Yo no sabía El nombre del eterno Pero yo temía A Dios Y yo le dije Yo mencioné El nombre Y sin saber Nada Le dije Todo ataque De Satanás Se va Así mencioné Y la agarré De la mano Escuchas bien Hermano No es mentira Lo que estoy diciendo El eterno Me está escuchando Aleluya Y la saqué Muera de aquí ¿Qué hubiera pasado Si hubiera consentido Acostarme con esa Tal vez no estaría yo acá ¿Quién entiende? Tal vez no me hubiera Utilizado para grabar Y la gloria es para Yahweh Solamente es para Él la gloria ¿Entiendes? No me hubiera permitido Grabar ese disco De la Torah Llevar las almas A los pies de Yeshua Salvar a mi esposa Por su misericordia Él la salvó Salvar a mis dos hijas Hubiera yo perdido Muchas cosas Te tienes que guardar En santidad Y si pecaste Arrepiéntete Y el eterno Te hace nueva criatura Aleluya Aleluya Alábale Porque él vive Si se puede ¿Cómo de que no? Pídele fortaleza Al Roja Codes Alelu 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 Alábale Porque él vive Él es eterno Pídele Pídele hermano Bendito sea Yahweh Es así hermano Es así Solamente así Pastores asquerosos Que se acuestan Con las congregantes ¿Oíste bien? De su abunda Acá en Tehuacán Tremendo ¿No? Y viviendo De los diezmos Van al mismo infierno Con todo Y congregación completa Número que sigue El Kadosh Esto es muy importante Lo que vas a notar Es protegido De las emisiones Nocturnas El Kadosh El Santo Es protegido De las emisiones Nocturnas Señal Señal De que está siendo Protegido Desde lo alto Ahorita voy a administrar Esto Es muy importante Hermano Muy importante El Kadosh Es protegido De las emisiones Nocturnas Señal De que está siendo Protegido Desde lo alto Ahora voy a poner Un ejemplo Y claro Aquí El diablo Te puede meter Un sueño Varón Que me escuchas Y que estás teniendo Relaciones sexuales Con una supermodelo Más llena de demonios Pero como tú Temes a Dios Porque guardas Los pactos Aunque el diablo Te meta Este sueño El eterno Te despierta Antes De que yacules Para que no Viertas en tierra Si se escuchó Se entendió Aleluya Ahora Eso es una época Eso es una época Después ya ni eso Porque la persona Va en purificación Y el diablo Sabe que aunque Meta un sueño Y meta dos Y meta tres La persona no Vierte en tierra Dice bueno Por aquí ya no Va a buscar otra Forma de atacar Pero por ahí ya no Pero al varón Que no guarda Los pactos Que todo el tiempo Está lujuriando Ese está vertiendo Todas las noches En tierra Y está matando Todas las noches Y su juicio Es muerte eterna Pero Aquel varón Que guarda Las santidades Esto es para ti Hermano joven Estés vestido No estés vestido Me refiero Al talid Entonces Si tú Guardas Los pactos Y tú tienes Un sueño El eterno Te despierta Antes Hijo Despierta Y te despierta Para que no Viertas en tierra Y no mates ¿Escuchaste? Aleluya Así es Bendito es el nombre De Yeshua Número que sigue Si las emisiones Son debido A malos pensamientos Retirarlos Si las emisiones Nocturnas Son debido A malos pensamientos Hay que retirar Esos pensamientos Satánicos De inmediato Y leer Salmos Y leer La Biblia Completa Con ojos Hebreos Pero tienes Que quitarte Eso primero Si no Entonces Seguiría Al mal Y te puedes Ir al mismo Infierno Tienes que Tienes que Arrepentirte De eso La mayoría De la gente Se le ministran Los diez Mandamientos Y está bien Claro que sí Porque es Parte de la Torá Eso es La Torá Claro que sí Pero hay muchos Mandamientos más Y uno de ellos No verter en tierra Ya lo vimos Y está en la Torá En el En el Perdón En el Bereshit Ahora Pongan otro Subtítulo Hermano Las personas Que descargan Su semen En vano Las personas Que descargan Su semen En vano Número uno Siguen atadas A Hasatán No hay duda Y eso está Lleno el mundo Hermano Las personas Que vierten Su semen En vano Siguen Atadas Al diablo Número dos No tienen Shejina No tienen Shejina Aleluya No Número que sigue No entienden La Torá No la entienden Por más que les expliques No entienden Este punto Que voy a Anotar Es muy Que vas a notar Es muy importante Hermano Hermana Trae Pobreza Económica Porque se está Matando Y tú podrás decir Pero como hay Narcotraficantes Y ricos Ve como están Acabando Ve como están Acabando O sea No idolatres Cuando una persona Dice Pero es que los Narcotraficantes Miren que camionetón Usa ese Apenas oía yo De un Dice que Pastor Hay más perdido Que el diablo No hombre Dijo un congregante De esa De esa congregación Mi pastor Ahora trae una camioneta Como la de los narcos Pues pobrecito Pastorcito De pacotilla Está más perdido Idolatrando Lo que son los narcos Imagínate nada más Hay que fijarse En Joshua No en un narco Asqueroso ¿Quién entiende? Idolatrando eso Ah Increíble Están más perdidos Que el diablo Trae pobreza Entonces Anótalo Trae pobreza No será que no has Progresado Económicamente Porque estás Vertiendo en tierra Número que sigue Sus hijos Harán El mal Sus hijos Harán El mal Y entonces Tú te podrás Preguntar Pero si yo Vengo a la Queilá Y danzo En Shabbat Guardo el Shabbat Y todo eso No tendrás dispositivo No estarás vertiendo En tierra No tendrás el condón Utilizarás condón Otro método anticonceptivo Que no está permitido Y por eso Tienes pobreza Y tus hijos ¿Dónde están? ¿Deberían de estar acá? ¿Dónde están? Se está vertiendo En tierra Las relaciones Anales Son antibíblicas Hermano Y entre El pueblo De Dios Entre comillas Y donde yo anduve Una de asquerosidades El ano No fue Hecho por Adonai Para tener relaciones Sexuales Sino para defecar No estoy No estoy pecando Por decir esto Aquí en la plataforma Las relaciones Sanales Están prohibidas Es pecado Abominable Anto los ojos De Adonai Si se escuchó Y sus hijos Harán el mal ¿Dónde están tus hijos? Deberían de estar acá No será Tú puedes a lo mejor Ser una mujer piadosa Y decir Pero yo hago el bien Pastor Yo hago el bien Y puedes estar orando Y ayunando Y ves que tus hijos No se arrepienten Y siguen igual de perdidos O más todavía No será que tú Tu mujer Que me estás escuchando Eres la responsable De que tu marido Vierta en tierra Y juntos Están matando Y tus hijos Se van a perder Mejor Guarda la Torah Completita Guarda los pactos No mates Está ahí No matarás ¿No? Aleluya Número que sigue La mayoría De los problemas Que tienen Radica en esto De las personas Que no guardan los pactos Que vierten en tierra La mayoría De los problemas Radica en esto Su mal carácter La pobreza Etcétera Todo eso Radica en que están Vertiendo en tierra Número que sigue No reinarán En el milenio Imagínate hermano Somos un puñito Lo dice la Biblia Aunque la casa De Israel Sea como las arenas Del mar Solamente el remanente Será salvo Un poquitito Si se entendió Un poquitito Número que sigue Y esto es importante No utilizar Métodos Anticonceptivos Porque es ir Contra la vida El Eterno Dijo Crecer y Multiplicados Y hay Formas De cuidarse Que no son Pecado Hay formas De cuidarse Que no son Pecado Por lo tanto La persona No debe mantener Pensamientos Lujuriosos Durante el día Para no Impurificarse Durante la noche Lógico Si se impurifica En el día Va a acabar Impurificado En la noche Vertiendo en tierra Mojando la cama La persona Debe mantenerse Santa Y entonces Estará Kadosh Santo En su sueño Tú puedes estar En el quinto sueño Hasta babiando la almohada Porque estás muy cansado Pero el Eterno Te guarda Desde el tercer cielo Aleluya Número que sí Cuando una persona Desea volverse Impura Desea Volverse impura Le son abiertas Las puertas Para ello Aja Satán El Señor Le reprende En el nombre Yashu Cuando una persona Desea Volverse impura Le son abiertas Las puertas A Satanás Es que la misma persona Desea Ir al puesto De periódicos Y comprar una revista Pornográfica La misma persona Desea Volverse un marrano Un asqueroso Esa misma persona Desea eso Desea ir Y buscar una revista O una película Pornográfica Él desea ser Un asqueroso Ante Yahweh Número que sí Eso es muy importante Anótenlo hermano Cuando alguien Quiere purificarse Escuchaste bien Cuando alguien Quiere purificarse Es ayudado Por el Todopoderoso Mi alma Te alaba Yashuá Así que tú Tienes que anhelar eso Para eso Veniste a este culto No es casualidad Para eso Veniste Entonces Tú quieres purificarte Te va a ayudar Yashuá HaMashiach Aleluya Él solamente limpia Dice que su palabra Es como jabón De lavadores Está escrito Aleluya Número que sigue El pecado Endurece El corazón Del hombre O de la mujer Y lo vuelve Insensible Lo vuelve Insensible El pecado Endurece El corazón Del hombre Y lo vuelve Insensible Número que sigue Si se impurifica Aquí en la tierra Es visto Así En el cielo Si se impurifica Aquí En la tierra Es visto Así en el cielo Yashuá Ve todo Los malajín De Yashuá Ven todo Si una persona Está leyendo Una revista Pornográfica No creas que Los ángeles De Adonai Están viendo Esa porquería Pero ellos Están viendo Que la persona Se está impurificando Y los ángeles Malajín Malaj Son mensajeros Ellos llegan Directamente Al trono Del padre Yashuá Yagüe Es el mismo Dios Ahí es uno solo Se está impurificando Y se dice Mesiánico Imagínate el juicio Más juicio Ira para el día De la ira No juegues Con las cosas Adonai Si una persona Número que sigue Se santifica Aquí en la tierra Así es visto En el cielo Mi alma Te alaba Yashuá Si una persona Se santifica Aquí en la tierra Es visto Así en el cielo Y se le concede Más Santificación Porque Yagüe Es bueno Él es un Dios bueno Él es el Ologín bueno Entonces Si una persona Se impurifica Aquí en la tierra Se está viendo En el cielo Cada vez Que una persona Adultera Fornica Ve una revista Pornográfica Está viendo Modelos Entre comillas Asquerosas En la televisión Eso mismo Es visto En el cielo Abra la boca O no abra la boca El eterno Sabe los pensamientos Aleluya Pero si una persona Se purifica Aquí en la tierra Se santifica Así es visto En el cielo Y se le concede Más purificación Más santificación Se le concede Eso Pide eso Anhela eso No anheles La basura Del diablo No me lo que sigue Aquel Que daña Los pactos Es como Si hubiera Negado O como Si negara El nombre Del santo De Israel Por eso Viene la gran Tribulación Porque la gente Piensa que se puede Seguir burlando De Dios De Dios Nadie se burla De Elohim Nadie se burla A ver si cuando Vean caer El asteroide Van a seguirse Masturbando La gente Y viendo revistas Pornográficas A ver si cuando Empieza a temblar La tierra Y los volcanes Empiezan a hacer Orupción Y empiezan A bombardearse Unos a otros Con cosas nucleares A ver si se les ocurre Seguirse masturbando Y pensando Tontera Del diablo Pero hay gente Tan endemoniada Que lo va a hacer Escuchaste bien Hay gente Tan endemoniada Que lo va a hacer Número que sigue El hombre Que guarda Los pactos Es Radiante Y lustroso Aunque no sea Guapo pues Viendolo físicamente Es Radiante Y lustroso Porque Irradia La santidad De Hashem Yahweh Aleluya El hombre Entonces que guarda Los pactos Igual la mujer Igual la mujer Si guarda Los pactos Se ve Radiante Y lustrosa En cuanto A la santidad Número que sigue El servir A ídolos No estoy Hablando Nada más De las imágenes Estoy hablando Del dinero También Puede ser un ídolo Puede ser tu coche El ídolo Que lo estés Idolatrando Ahí tu coche El servir A ídolos Lleva A inmoralidad Sexual Y ahorita Lo vamos A explicar Los falsos Dioses Las imágenes El dinero Tu carro Tu casa Que estés idolatrando A tus hijos Como cae Mal eso Que llega la gente Mi hijo Tiene siete meses Y es muy Inteligente Ya estira el cuellito Todos los niños Estiran el cuello A esa edad Se voltea solito Todos los niños Se voltean O sea Los padres Idolatran a los hijos A mi eso Me choca Perdóname La expresión Los padres Idolatran a los hijos Habla como si fuera Grande Pues es que ya está Grande No te has fijado Animal Si o no Están No idolatres A tus hijos Para nada Si se entiende Se les llena La bocota A los papás Idolatrando A sus hijos No idolatres A tus hijos Porque si no Acaban ellos En inmoralidad sexual Empiézale a decir A una niña Chiquita Que está muy bonita Que es la más hermosa Acaba siendo Una prostituta Empiézale a decir A un muchacho Que es muy guapito Muy bonito Acaba siendo Un asqueroso Ahí revolcándose No hay que idolatrar A los hijos Aleluya Eso es muy importante Ahora ¿Cómo hacían pecar A los hijos de Israel Los paganos? Ah Que idolatraran A sus ídolos Y acababan Revolcándose Con ellos Sexualmente Está en la Biblia Si Si está en la Biblia Para ser Por ejemplo Sacerdotes De Afrodita Tenían primero Que tener Relaciones sexuales Con las sacerdotisas De Afrodita Que no eran más Que sacerdotas O sacerdotisas satánicas Lo mismo ocurre En el satanismo Aquí y en todos lados Entonces El llevar a otros dioses Rápido La persona Cae en inmoralidad sexual ¿Por qué crees Que en la villa Es donde más Prostitutas hay Allá en México? ¿Si escuchaste? ¿Quién escuchó acá? Número que sigue Los demonios No pueden acercarse A los que guardan El pacto Los que guardan Los pactos No pueden acercarse Pueden meter ideas O pueden oprimir Algo No, pero no pueden Raúl Raúl tenía un aguijón Pero no le podían Arrebatar nada Él era salvo Y fue salvo Aleluya Y la unción Que tuvo ese varón Aunque muchos Lo critiquen Pobres de ellos El que critique A Raúl A Pablo Raúl es un hombre Tiene una unción Tiene una unción tremenda Habría una Keilah aquí Se iba para allá Habría otra Keilah Y una unción Especial que tenía Ese varón Alabado Es el eterno Los demonios No pueden acercarse A una persona Que guarda los pactos Número que sigue Esto ya lo había Mencionado Pero no lo habías Anotado Probablemente El asesino Mata a los hijos De otro hombre El asesino Mata a los hijos De otro hombre Eso es un asesino Está matando a los hijos De otro hombre El que vierte Su semen En vano Mata a sus propios hijos Juicio 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 Todo el tiempo La ira de Adonai Sobre esas personas Entonces Si se le entendió El asesino Mata a los hijos De otro hombre El que vierte En tierra Mata a sus propios hijos Los que pudieran Ser sus hijos Porque en el espermatozoide Hay vida Hay vida En el óvulo Hay vida Número que sigue Los pactos El pacto Es eterno Entonces Nos toca Guardar los pactos Mi alma Talado No hay dispensaciones No hay dispensación De la gracia Eso no está en la Biblia Hay pactos Vamos a ir a Isaías 59 Verso 21 Los pactos Son eternos Hermano Hay de aquellos Que digan Que el pacto Que la Torah Ya pasó A pobrecitos de ellos Entonces no van a tener Vida eterna Porque la Torah Es eterna Solamente el que ama A Yahweh Yahshua Hamashiach Le obedece Es el que tiene Vida eterna Isaías 59 Verso 21 Cuando lo tengan Por favor Me dicen Amén Y este será Mi pacto Con ellos Dice Yahweh El Espíritu mío El Ruajacodeis Que está sobre Sobre ti Mis palabras Que puse en tu boca No faltarán De tu boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De los hijos De tus hijos Dijo Yahweh Desde ahora Y para Siempre La Torah Es eterna Nunca va a pasar Es eterna Baruj Hashem Así que el que diga Que los pactos Ya no El que diga Que la Torah Ya no No tiene Vida eterna Porque en Hebreos Estoy hablando Del nuevo Testamento Del nuevo pacto Del Brit En Hebreos Ya lo hemos ministrado 5.9 Dice Porque Yahshua Es autor De eterna salvación Para todos Los que le obedecen Está hablando De obediencia Y hay que obedecer La Torah Número que sigue Una forma De buscar Impureza Es tener Relaciones Sexuales En el Matrimonio Durante la Menstruación Eso está Prohibido Por Yahweh Una forma De buscar Impureza Es tener Relaciones Sexuales En el Matrimonio Durante la Menstruación No Se puede No Se debe Tener Relaciones Sexuales En el Matrimonio Durante la Menstruación Porque está Prohibido Por Yahweh En su Torah Vamos a Levítico 15 Verso 24 Así que Aunque sea En el Matrimonio Hay que Guardarse Si la Esposa Está Menstruando Y aunque El Varón Tenga Deseo Hay que Guardarse Aleluya Y se Tiene Más Bendición Pero si Uno hace Lo contrario De lo que Dice Yahweh En la Torah Maldiciones Se pueden Acarrear Levítico 15 Verso 24 Cuando lo Tengan Me Dicen Omeimo Es Levítico 15 Verso 24 Si alguno Durmiere Con ella Y su Menstruo Fuere Sobre Él Será Inmundo Por siete Días No Nada más Ella También Él Y toda Cama Sobre Que Durmiere Será Inmunda Eso No pasa Hermano La Torah Es Eterna La Torah Es Eterna Los Sacrificios Ya no Nos Tocan El Eterno Yeshua Ya hizo El sacrificio Una sola vez Y para siempre Y perfecto Aleluya Todo lo demás Nos toca Todo lo demás Nos toca No nada más Nos toca Venir a guardar El Shabbat Y comer pan Y tomar vino Y danzar No mi amado Es toda la Torah Baruch Hashem Otra forma De impurificarse Es Casarse Escuchas bien Hermano Con una persona Que tiene Dios O Dioses Extraños Esa es una forma De impurificarse Trae una de maldiciones Sabías que mucha gente Se salió de aquí Porque se le ministraba La Torah De Yahshua Y como su pareja Su noviecito Del diablo O su noviecita Del diablo O su amante Del diablo Tenía otros dioses Prefirió Irse Con esa persona Que tiene otros dioses Vamos a Malaquías Es el último profeta Del antiguo pacto Desecharon a Yahshua Y su Torah Por un noviecito Impío Una noviecita Impía Malaquías 2 11 Cuando lo tengas Me puede decir Omein Hermano Malaquías 2 11 Aleluya Ya lo tienes Prebaricó Judá Y en Israel Y en Jerusalén Se ha cometido Abominación Porque Judá Ha profanado El santuario De Yahweh Que él amó Y se casó Con hija Todos De Dios Extraño Eso es terrible Trae unas consecuencias Terribles Hermano No es un juego Esto Muchos se han salido ¿Por qué crees Que hay más Bancas vacías? Porque se va Administrando más fuerte Ya no les parece Pero ¿Cómo? Si mi noviecito Tan chulo que está Y mi noviecita Tan chula que está Sí, pero tiene otro Dios Entiéndelo Y prefieren Abandonar La Torah De Yahweh A Yahweh A Yahshua Por irse con el noviecito O la noviecita Aquí está Ahí lo tienes En tus propios ojos Eso causa Unas maldiciones Terribles ¿Cómo es posible Que la gente haga eso? Porque Les ha acontecido Lo verdadero proverbio El perro Vuelve a su vómito Y la puerca lavada Al revocarse En el cielo Número que sigue Aquel que descarga Su semen En vano Tiene El rostro Marchito Y así se ven Mucha gente así se ve A nivel mundial Tiene el rostro Marchito Y solo se sana Cuando hace Teshubá Que es arrepentimiento Y por más Cremas Que se ponga La mujer Se ve Marchita Porque está Haciendo Que su marido Vierta en tierra Y por más Lociones Que se ponga El varón Y todo lo que Quiera hacerse Se ve Marchito Porque vierta En tierra Está matando Número que sigue Los demonios Hablan mentiras Eso ya lo sabemos Engañando De diversas Maneras Y seduciéndolos Hasta que se Impurifiquen Esa es la Misión De Satanás Mi amado El señor Reprenda al diablo En el nombre De Yahshua Mashiach ¿Cuál es La intención De Satanás Todo el tiempo? Hablar mentiras Mira esa modelo Es más hermosa Que tu esposa No Te voy a decir Una cosa Por la experiencia Que tengo Como médico Cuando El marido Se fue de adúltero Etcétera Nunca va a encontrar Una persona Como la Con la que se casó Me refiero Si realmente Es una K2 Estoy hablando De gente K2 No va a cocinar Igual Su ropa Va a estar Perjudida No sabe ni Lavar La señora Pero si Revolcarse En la cama No sabe Lavar No sabe Cocinar Se le quema Todo en la cocina Es una Inútil Además Es una Prostituta Eso es Y entonces El marido Lo que yo he visto Por los años Que llevo Cuando ya está Viejo Y enfermo Entonces Busca a la mujer Con la que hizo La que tuvo Su primer amor Como decimos Pero ya no Busca a la mujer El viejo Asqueroso Lo que busca Es una enfermera Y muere El hombre Pero La mujer Todo el tiempo Se la pasa Cuidándolo Y esa es una historia Que se repite Todos los días Mi amado Así que tu varón Sé fiel a tu esposa Aleluya Aleluya Regocíjate Con la mujer De tu juventud Dice la Biblia Eso Entonces nosotros Obedecemos La palabra De Yeshua Así es que Esas personas No saben hacer nada Son unas inútiles Entonces la misión De Satanás Es hablar mentiras Engañando De diversas maneras Seduciendo A la persona Todo el tiempo Hasta que logra Que se impurifique Y entonces Pega de gritos El diablo De gusto Porque ya Te impurificaste No le des gusto A Hasatán Hermano Hay que darle Gusto Al Rey De que estamos Cumpliendo Sus mandamientos Todos los días ¿Quién escucha De este grupo? De este otro grupo De ese grupo Todos los días Entiéndelo Todos los días A cada segundo Los demonios Te van a estar lanzando Dardazos Y dardazos Y dardazos Submisiones Que te impurifiques Que te acabes Revolcando Con cualquier Ramera Y tu hermana Con cualquier Hijo del diablo Esa es la misión No le des gusto Al diablo Agrademos a Yahweh Él merece todo Aleluya Y te pone Anuncios de televisión Por eso Nada más ver Los noticieros Y apagarla Si es posible Ver nada más El inicio El resumen De las noticias Y apagar Lo demás No ver lo demás Porque se impurifica El hombre Se impurifica La mujer ¿Quién entiende? Escuchar música mundana ¿Cómo? No Eso es impurificarse ¿De qué hablan las canciones? Te fuiste Maldito Te odio Pura maldición Y amargura Resentimientos Está demostrado Que todas las mujeres Que escucharon a Lupita D'Alessio Acabaron hechas Unas prostitutas ¿Escuchaste? Está demostrado Hermano A mí me consta Como médico La gente que idolatraba Aquí a Lupita D'Alessio Acabó siendo una prostituta Ah sí Pero es señora de sociedad Pero se acostó con 10 Porque Lupita D'Alessio Es empleada por el diablo Aunque se diga cristiana Y Yuri igual Otra hija del diablo Nunca fueron verdaderas salvas Ni lo serán Hasta que no se arrepientan Y todo el tiempo Las canciones es Esto Y el otro Y aquí Y allá Y las señoras Que yo conozco aquí Que fueron mis pacientes Y algunas todavía lo son Todas acabaron Hechas unas prostitutas Con esas canciones De Lupita D'Alessio Esa es la manera Como ataca el diablo Número que sigue La jojma Es decir La sabiduría Ninguna persona Ninguna Puede acceder A ella A menos Que haga Teshuvah Arrepentimiento Si no olvídate Nunca tendrás sabiduría Nunca le vas a tener A la Biblia La jojma La sabiduría Ninguna persona Puede acceder a ella Porque eso es divino Eso es santo Eso viene del tercer cielo Nadie puede acceder A la sabiduría Del Espíritu Santo El Ruaj HaCodez De Yeshua HaMashiach Hasta que la persona Se arrepiente Mientras una persona No se arrepienta De vertir en tierra Que es el tema Más otros tantos pecados Que tenga acumulados No se arrepienta Nunca va a acceder A la jojma A la sabiduría Del Espíritu Santo No le va a entender nada Por eso se salen Porque es demasiado Alimento ¿Me entiendes? Es demasiado Y dice ¿Qué es esto? No le entiendo Me voy Pero eso sí Siguen vertiendo en tierra A eso sí le entienden ¿Verdad? Sí le entienden A veces porquerías satánicas A eso sí le entienden Pues lógico Esa es la sabiduría Del diablo ¿No? Mediocre Nosotros accedemos Entonces a la sabiduría El ruajatodés Y guardamos los pactos Alabado es el eterno Así hermano Anota esto Así accederá A los secretos De la Torah ¿Por qué crees Que estamos entendiendo La Torah? ¿Y por qué no la entiendes tú? Quítate todo lo mundano Ya no abiertas en tierra No uses condones No uses dispositivo No uses porquerías satánicas Porque estás matando Tus propios hijos Y el eterno Te va a pedir cuentas por ello Por lo tanto Si hay alguien aquí Que tenga dispositivo Que esté inyectándose esto El otro Que tenga condones Que tenga diafragma Que tenga estas porquerías Del diablo No tenga relaciones sexuales Ahorita ya Haz arrepentimiento Teshuva en hebreo Arrepentimiento Cambia de manera de vivir Ve rápido con tu médico Y dile Quíteme esto No le des explicaciones No va a entender nada No señor Es que le conviene Quítemelo Por favor Le voy a pagar Y le pagas Y que te lo quite Haces arrepentimiento Y entonces vas a acceder A la sabiduría Aleluya Aleluya Solamente así Vamos a dejar hasta aquí La administración Ves como hace falta Todo esto Hace falta Mi amado Claro que hace falta Claro que si Hace falta Para que Para que así Crezca Si te sientes mal Y te vas Ese es tu problema Pero escucha bien El eterno El eterno te lo va a demandar Porque va a decir Te mandé Mandé que te hablaran Y hiciste oídos sordos Tú no hagas esa tontera No es para todos Ya sabes para quien es cada cosa Abre tus oídos Y padre Estoy pecado Perdóname Hoy Hoy haz eso Y vas a acceder a la sabiduría Tendrás los dones del Ruajacodés Tendrás santificación Tendrás bendición de lo alto No tendrás pobreza Siempre tendrás Para la combi Porque eso es una maldición ¿Cómo que no vienes Porque no tienes ni para la combi? Eso no puede ser Eso no está en la Torah No lo creo Yo no estoy diciendo Que vengan a hacer un Rolls Royce No En un carro último modelo No estoy diciendo eso Pero tienes que tener Para tu pasaje Para escuchar la palabra del eterno Aleluya Vamos a ponernos de pie hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!